Escucha, el problema de la mayoría de los hombres es que no saben hablar con las mujeres. Cal, mi problema es que no soy pero nada interesante. ¿Qué debo decirles? ¿Que fui a un campamento de magia? ¿Que soy ventrílocuo? Oh, ¿soy campeón de séptimo grado en yo-yo imperial? Oh, oh, tómame, campeón del yo-yo. ¡Quiero que me tomes! ¡Eres el campeón del yo-yo! El problema que muchos hombres tienen es que en absoluto no tienen idea de cómo hablarle a las mujeres. Tú solo haz las preguntas, ¿sí? Eso es todo. Porque a las mujeres no les importa lo que tienes que decir para nada. Como sea, lo único que quieren es hablar de ellas, así que déjalas hacerlo. Y no lo olvides. Preguntas, confianza y un poco idiota. Algo como David Caruso en Jade. Cal, ya sé de qué estás hablando. ¿En serio? Eso me gusta. Ah, 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 ahí está. Sí. Ve a plantar esa semilla. Plántala con tus manos. ¿Puedo ayudarte? No lo sé. ¿Puedes? ¿Estás buscando algo? ¿Hay algo que debería buscar? Tenemos muchos libros y tal vez depende de que te guste. ¿Qué te gusta a ti? Tenemos una gran sección de hazlo tú mismo. ¿Te gusta hacértelo a ti misma? A veces. Sí me encuentro de buen humor. ¿Tu humor cómo se encuentra ahora? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el tuyo? El mío es Beth. Soy Andy. Andy. Nunca me hables, Andy. No lo haré. A no ser que tú quieras que lo haga. Beth. Eso funcionó, funcionó. Literalmente no dije nada y me encontró fascinante. Pensé que no harías eso en años. ¿Debí pedirle una cita? No, no. Esa es la clave. Espera a que la planta madure y luego ponas la planta. Gracias. Gracias. Gracias.